9, 10 y 11 de marzo, NECOMOTO 2012 NECOCHEA se viste de fiesta con el rugir de motores y todo el rock Base de campamento, Pinolandia al 400 Estaremos ayudando al comedor mate cocido El valor de la entrada será un alimento no perecedero por persona y 30 pesos por moto Desayuno gratis, juegos, destrezas, sorteos, regalos, caravana Menciones a las agrupaciones y moteros Show de freestyle de Maxi Zabasis Bandas de rock, malditos ignorantes, La Morocha, Mal de Parkinson y otras NECOMOTO 2012 Toda la movida motera en NECOCHEA 9, 10 y 11 de marzo, no te lo podés perder NECOCHEA